hoy os quiero animar a participar en una carrera solidaria virtual día 17 y 18 de octubre podréis caminar o correr por vuestra cuenta o también competir si lo preferís así que no la podéis perder comprar vuestro dorsal por cinco euros y podéis aportar lo que queráis para ser solidarios y